El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te va de perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te va de perder un miembro que irá a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo les digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Para darnos nueva vida. Para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios. Oh Dios. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Que iluminaste los corazones de tus fieles. Con la luz de tu Espíritu Santo. Con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas. Según ese es tu Santo Espíritu. Y gozar para siempre. De sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa. Hoy vamos a hablar de ese adulterio. Que es lo que significa el adulterio. Basándonos en la palabra de Dios. El ser adulteros. El adulterio es una infidelidad en el matrimonio. Se le llama así adulterio. Una persona está casada con otra. Queda en su matrimonio. Se comete la infidelidad. Y eso se llama adulterio. A veces tendemos a confundir lo que es adulterio. Con fornicación. Es muy diferente. Ambos son pecados. Pero son diferentes. Fornicar es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ay Padre, ¿y por qué así? Entonces yo estoy en pecado. Revíse, sí. Pero ¿por qué tenemos que casarnos para no cometer ese pecado de impureza, ese pecado sexual? Bueno, porque esta es la palabra de Dios. Jesús, el evangelio de Mateo capítulo 19 nos envía a eso. Nos enseña a eso. Jesús enseña no el divorcio. Jesús enseña que el matrimonio es bueno. La palabra de Dios habla de eso también. En 1 Corintios capítulo 7 nos habla de ese matrimonio. A ver, ¿por qué hoy día nadie se casa? Bueno, pero si nadie se casa, habrán algunos que sí. Y los que creen en esa palabra de Dios, ellos sí se casan. Y es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, debe pertenecerle completamente a Él. El cuerpo no se hizo para el sexo, no se hizo para el deseo, no se hizo para los placeres. No. Nuestro cuerpo ha sido creado por Dios para darle culto a Él. Para adorarlo con nuestra forma de vivir a Él. Padre, eso nadie lo hace. Bueno, si nadie lo hace, si todo el mundo hace lo contrario, pues nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos discípulos de Cristo Jesús. Por ende, nosotros debemos saber identificar dónde está el Señor. La primera lectura nos habla de ese profeta Elías que estaba en comunicación con Dios y estaba esperando ese encuentro con el Señor. Nos dice la palabra que estando en una cueva pasó un huracán violento y allí no estaba el Señor. Luego pasó un viento fuerte, allí tampoco estaba el Señor. Un terremoto, no estaba el Señor. Luego pasó el fuego, tampoco estaba el Señor. Bueno, hay lugares donde no está el Señor. El Señor en la tempestad, en lo que nos presenta el mundo, el bubú, la rumba, el desenfreno sexual, el libertinaje. Ahí no está Dios. El todo está permitido. No, ahí no está Dios. Dios está, nos dice la palabra en esa primera lectura, en una brisa suave, en la tranquilidad. En esa tranquilidad de la familia, donde un hombre y una mujer han decidido casarse, allí está el Señor. Eso está en la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a creer la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, nos dice el Evangelio de hoy, entrando en cuestión de lo que es el adulterio. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Solamente el mirarla, ya se comete un adulterio. Imagínense entonces ir al acto. Mucho peor el pecado. Ese pecado, nosotros debemos sacarlo del interior, debemos sacarlo de nuestra vida. Hay personas que les fascina estar con una persona casada. Eso no puede ser. Eso es pecado. Si no se lo habían dicho, bueno, yo se lo estoy diciendo desde la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ser para qué? Nuestra vida debe ser para qué? Para morir a todo eso. Como nos invita el apóstol San Pablo en primera de Salonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Escuchemos con atención lo que nos dice el apóstol. Cómo debe ser nuestro espíritu y cómo debemos esforzarnos para que realmente nuestro templo esté limpio, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, esté limpio, nuestra mente esté limpia. Que todo el mundo habla de eso. Bueno, nosotros no somos todo el mundo. Nosotros debemos comunicarnos con el Señor, llenarnos de Él, de lo que Él nos enseña. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en primera carta de Pablo en los de Salonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehúyan la fornicación. ¿La voluntad de quién? Dios. De Dios. Debemos identificar. Esa es la voluntad de Dios. No que se esté pecando. No que se tengan diferentes parejas. No. Que sean santos. Y un hombre y una mujer se van haciendo santos. Nos dice 1 Corintios 7, o en el matrimonio, o en la vida de solteros. Así se van haciendo santos. En la vida del libertinaje, amancebados, no se van haciendo santos. Que no los conocen, bueno, hay que explicárselos. Hay que hablarles desde esa palabra de Dios. No al divorcio, no a la fornicación, no al adulterio. Nos invita hoy la palabra. La voluntad de Dios es que seamos santos. No, Padre, es que los santos ya están completos. ¿Cómo yo voy a ser santo con este carácter que tengo? Ay, Padre, viva ya mi casa. Yo los voy a invitar a comer para que ver cómo soy yo con mis hijos. Hasta con el pobre perrito. Si no me hace silencio cuando yo digo, me conocen. Bueno, pues así el Señor la llama o lo llama a que sea santo. Así con su carácter. Así con su pecado. El Señor le llama a que sea santo. Por eso el Señor murió por nosotros en la cruz. Para que seamos capaces de llegar a esa santidad. Escuchemos lo que nos sigue diciendo este texto de Pablo a los tesalonicenses. Que cada uno se comporte con su esposa, con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión, como hace la gente que no conoce a Dios. Que cada uno se comporte con su esposa, que cada uno se comporte con su esposa, y la esposa con su esposo. Es decir, el matrimonio. Y no sea como la gente. No, pues que eso lo hace todo el mundo. No, no sea como la gente que se deja llevar por la pasión. Es por eso que el Señor nos hace una invitación en el Evangelio de hoy. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Si te hace pecar, dirán otras traducciones, sácatelo ojo derecho. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Es decir, no es que literalmente esté hablando la palabra. Porque todos pecamos con la vista. Todos pecamos con la lengua. Pero a veces pecamos con las manos también. Con los oídos. De muchas formas vamos pecando. Pero ese pecado es el que hay que sacarlo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Bueno, a las personas que les gustan ver cosas que no tienen que estar viendo en el Internet. Les gusta estar escribiendo cosas que no tienen que estar escribiendo. A eso es lo que hay que sacar. Cortar. ¿Qué hay que cortar? La ocasión. Que no puedo estar solo, sola en el cuarto porque comienzo a ver cosas. Bueno, entonces no sé qué de solo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Bueno, me gusta estar bajando cosas y enviarlas a los demás. Bueno, esas son las pasiones. ¿Cómo se van presentando? Por eso nosotros debemos cortar esa ocasión. Esa ocasión de pecado. Las malas conversaciones. Ah, es que en juego hablamos de esto. Los chistes no tienen sentido. Esas cosas hay que irlas cortando. Ese es el miembro del cuerpo que tenemos que cortar. Es el de la ocasión. Es que tengo mis padres, mis compinchas, mis comadres, mis vecinas. Con las cuales hablamos de tantas cosas. Y a veces hablamos de cosas de se frenan. O pecamos con la lengua, están criticando. Bueno, eso es lo que hay que cortar. No, vecina, pues no hablemos de eso. Hablemos palabra de Dios. ¿Por qué los matóricos no somos así? ¿Por qué no compartimos la palabra? No compartimos un rosario. Vamos a hablar de cosas santas, de cosas sagradas. De cosas de Dios. ¿A qué estamos llamados? Nos dice el texto. A ser santos. Ay, entonces, ¿cuándo vamos a ser santos? No, padre, cuando me muera. No, es demasiado tarde. No, es ahorita. Debemos comenzar ahorita. Ahora, cuando nosotros invitamos a alguien a la casa, ¿para qué lo invitamos? Para muchas cosas. Pero a veces es para criticar. Sí o no, díganme ustedes. ¿Es o no es? Para criticar. Pero a veces no es esa limitación, pero se termina en ese. Es que nos encanta estar criticando. Criticando. Y ya vio al vecino. Miren, está corrido de la casa. Como que está dejando a la vecina. Y por ahí nos vamos. Entonces ahí terminamos con media cuadra. Media urbanización. Vamos hablando de todo. No se había invitado a la vecina para eso, pero se terminó en eso. Ustedes se ríen porque es verdad. Porque les ha pasado. Se están acusando con eso. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que hay que cortar. Porque no invitamos a alguien para orar. Porque no invitamos a alguien para compartir la palabra de Dios. Entonces, el Señor con este ejemplo nos sigue hablando del adulterio. Porque continúa. Está mandado el que se divorce de su mujer, que le dé acta de repudio. Eso era la ley de Moisés. El Señor nos dice. Pero yo les digo, el que se divorce de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Hoy día, el gran reto de evangelización de la iglesia es con los divorciados vueltos a casar. Es decir, personas que tuvieron un primer matrimonio, pero luego eso no funcionó. Pudieron haber tenido hijos y ahora tienen una pareja. Y viven felices, viven tranquilos, hasta pueden servir en la iglesia. ¿Qué nos ha dicho el Papa Francisco? ¿Qué nos ha dicho la fe? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Las corremos? ¿Las alejamos? No. Hay que acompañarlas. Hay que tener ese proceso de acompañamiento desde la palabra de Dios. Y muchas de esas parejas, aunque están casados por desgracia con otra pareja y están en adulterio, muchas de esas parejas han comprendido que el Señor llama a la santidad. Y llega un momento en que ya dejan de cometer adulterio. ¿Por qué? Porque comienzan a vivir como hijos de Dios. Es decir, caen en cuenta, ya no podemos caer en ese pecado de adulterio. Claramente, dejan de tener intimidad. Pero, viven allí en la misma casa. Se les hace un acompañamiento. Inclusive, a mí como sacerdote me ha pasado de parejas que no caen en adulterio, sino en fornicación. O sea, nunca se casaron. No tuvieron otro matrimonio, sino su matrimonio civil. O no tuvieron ningún matrimonio civil. Pero han vivido toda la vida juntos, 30, 40 años juntos. Y uno de los dos o los dos deciden dejar de tener intimidad. Padre, nosotros hemos comprendido la palabra de Dios. Y nos hemos dado cuenta, pues, que así no podemos vivir. Porque el Señor nos llama a la santidad. Y estamos sirviendo en la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un antitestimonio? ¿Cómo nosotros vamos a dejar de morir al pecado si continuamos con lo mismo? Y se renuncia. Eso es entender, queridos hermanos, que no estamos llamados a satisfacer nuestros placeres. Y que el amor no necesariamente se manifiesta en el sexo. Que es un complemento, que es un regalo de Dios hermoso para la procreación de los hijos. Sí, pero que se puede amar de otra manera. Excluyendo el sexo. Eso es lo que llama el ser santos. Cuando nosotros comprendemos eso, es allí cuando entendemos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3, versículos 16 al 17. Entendemos claramente eso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes saben quiénes somos nosotros y qué es lo que representa nuestros cuerpos ante el Señor? Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos va a decir claramente. Escuchemos. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben que son templos de quién? De Dios. No templos del pecado. Templos de Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, Dios, Espíritu Santo, el que recibimos en Pentecostés, los días pasados, habita en nosotros. Somos templos del Señor. Pero cuando no lo entendemos, es allí cuando entristecemos a Dios. Escuchemos lo que nos dice Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado. Y ese templo son ustedes. Entonces, el templo de Dios es sagrado. No destruyamos el templo de Dios. Quiere decir, no nos echemos cada día más pecados y más pecados. No, vivamos para la santidad. ¿Qué cuesta? Sí. ¿Qué te van a decir la monja? ¿Qué te van a criticar? Sí, pero no importa. Usted debe ser realmente fiel a Cristo. Debe ser fiel al Señor. Para que cuando llegue al reino de los cielos, el Señor le aplaula. Venga. Hizo bien. El ser cristianos, hermanos, es nadar contra corriente. Muchas veces sentir que se está dando en el mar. Que no se encuentra en ningún sentido. Pero al final tendremos frutos. Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Que realmente entendamos que nuestros cuerpos, nuestras almas son para Dios. Que pertenecemos a Él. Aunque las personas hagan otras cosas. Veamos, veamos. Esas personas que se dedican al libertinaje. ¿Son felices completamente? No. Siempre van a tener un vacío. ¿Cuál es el vacío? El que nadie puede llenar. El vacío de Dios. Pero cuando entendemos que somos templos del Señor. Templos del Espíritu Santo. Es allí cuando vivimos en gracia. Y esa felicidad de Dios habita en nosotros. Tenemos esa paz. Tenemos esa tranquilidad. Porque la conciencia nos dice que estamos haciendo lo correcto. Que es servir a nuestro Padre Celestial. A Cristo se la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén.